Música Quiero agradecer a todas las autoridades municipales que desde diferentes ámbitos de acción han aportado para el desarrollo del proyecto Metro de Quito y quiero hacer un agradecimiento muy especial al gobierno nacional, estimado Aurelio por tu intermedio, al señor presidente de la república sin duda el apoyo del gobierno no solamente financiero sino también a través de avales soberanos ha sido fundamental para conseguir el cierre financiero para conseguir el total del financiamiento requerido como dije hace un momento para concluir la obra en tiempo y en forma y es un gran ejemplo de cómo el gobierno nacional y el gobierno local pueden trabajar de la mano en función de proyectos positivos para nuestra ciudad y para todos los quiteños. Muchas gracias por eso, mi estimado señor ministro. El gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha coordinado con el Ministerio de Finanzas la entrega de avales soberanos al municipio por 330 millones, adicionales a los 750 millones concedidos inicialmente para la construcción del Metro. Téngalo en Ponseguro, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito cuenta y contará con el apoyo del gobierno el gobierno nacional para la conclusión del Metro, ya que elevará a la capital asistial que merece dentro de la región latinoamericana. El gobierno de todos.